Hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de la última película que se ha estrenado en Netflix el pasado viernes, El Conde, una película que sin duda va a dar mucho que hablar. El Conde está dirigida por el director Pablo Larraín, un director chileno de gran relevancia en el panorama cinematográfico internacional, que ha transitado un camino que lo ha llevado desde un cine más autoreferencial, con un reparto generalmente de actores y actrices chilenos y argentinos, hasta su reconocimiento en el panorama internacional gracias a dos películas notablemente exitosas que se centran en figuras femeninas icónicas, como son Jackie Kennedy de la película Jackie y la princesa Diana con Spencer. En todas sus películas, Larraín demuestra un enfoque audaz en la manera de contar las historias, sin importarse de las opiniones que pueda tener el público. Aborda sus proyectos con una franqueza inquebrantable. Cuenta las historias tal y como él quiere, como lo piensa, sin pelos en la lengua. Y es que este director tiene una gran capacidad para narrar y contar historias que puedan doler a una cierta segmentación o a un cierto grupo de la población. Pero es que además de su valentía narrativa, sus películas generalmente son muy llamativas visualmente. Después de su última película, Spencer, centrada en la vida de la princesa Diana, de Lady Di, en El Conde, Larraín se aventura como uno de los hechos históricos más oscuros de la historia chilena reciente, la dictadura bajo el régimen del dictador Pinochet. Aunque podría haber optado por una narrativa más convencional de la dictadura y de su impacto, como el levantamiento militar y todas las consecuencias que tuvieron los chilenos después de años y años de represión y de sometimiento fascista, algo que ya se ha visto en múltiples ocasiones, y de hecho en España tenemos el claro ejemplo y muy reciente de la película mientras dure la guerra del director Alejandro Amenábar en 2019, Larraín sin embargo opta por una sátira oscura retratando al dictador como un vampiro. Esta elección es arriesgada dada la cercanía temporal de los eventos, ya que el dictador falleció en 2006, y además la mezcla de la sátira con la comedia en esta historia podría haber sido controversial. Sin embargo, el equilibrio entre los elementos de sátira y comedia y el trasfondo político está hábilmente manejado. El Conde es una comedia negra que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. Retrata a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del continente. Alimentando su apetito por el mal para sostener su existencia, después de 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna. Ya no puede soportar que el mundo lo recuerde como un ladrón. A pesar del carácter decepcionante y oportunista de su familia, encuentra nueva inspiración para seguir viviendo una vida de pasión vital y contrarrevolucionaria a través de una relación inesperada. El guión, escrito en colaboración con Guillermo Calderón, es uno de los puntos fuertes de esta película. A pesar de la posibilidad de que la trama sea intensamente truculenta, se mantiene constante y cautivadora a lo largo de los 110 minutos de duración de la cinta. Este logro fue reconocido con el premio a mejor guión en el Festival de Venecia este mismo año. Es interesante notar que, al eliminar la parte política de los primeros 20 minutos del metraje, tanto el prólogo como el epílogo podría funcionar como una película de terror en sí misma. ¿Y por qué la parte central de la película no la menciono tanto como una película de terror? La parte central de la película, sin embargo, combina comedia con los elementos claves y clásicos del cine de terror, actuando como un puente que une la narrativa y no como un elemento protagonista. Aunque quizás esta sección diluya un poco el ritmo de la película. Una vez hablado del guión y de la dirección del conde, la película también destaca por su excepcional calidad técnica. La fotografía en blanco y negro a cargo de Edward Lachman y el diseño de producción que captan de manera efectiva las diferentes épocas y culturas representadas en la película, pueden llegar incluso a buscar distintos tipos de expresionismos europeos. Pero es que más allá de su gran factura técnica, el conde se distingue por su enfoque en la figura de Pinochet como el representante de los poderosos en el poder, ya sean los últimos reyes del reinado en Francia, y la caída de este reinado o incluso el gobierno de Reino Unido con el personaje de Margaret Thatcher. Todos estos personajes se presentan como saqueadores que desangran al pueblo que gobiernan, en este caso el chileno, despojándoles de sus riquezas. Esta película sin duda va a dar que hablar en la carrera al Oscar y merece estar en el radar de todos nosotros. Sin duda es una película de la que yo no esperaba nada y me ha sorprendido muchísimo. Y ahora me gustaría saber cuál es tu opinión. Si ya la has visto deja en comentarios qué te ha parecido y si no la has visto descríbeme si quieres verla. Yo digo que es algo muy bizarro pero no tan bizarro como esperaba. Si te ha gustado el vídeo dale a like y comparte con tus amigos para que llegue más gente. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Esto es todo por hoy pero nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta luego.